Y bueno, pasando a una unidad interesante, Picturina, Pictura se llama, pero a mi me gusta decirle Picturina, se oye más kawaii, más, más este, más ugu, más ugu Bueno, ¿qué puedo decir de Picturina? Tiene nueva habilidad, ya lo vimos, habilidad de lanzar una unidad aleatoria, cancela y no puede ser aturdida Tiene 17 millones, que es buen HP, pero coño, se come el crack, o sea, se come el daño como un crack, se come el crack, o sea, está Picturina allá Snifándose ahí con su foco, Picturina ahí absorbiendo todo con el foco, toda crackuda la chica Bueno, por el momento sí se vuelve crackuda cuando ya se transforma, cuando le pegan como que se aloca y se empieza a volver así como que endemoniada ¿Qué puedo decir de Picturina? Buen daño como para generar desgaste con el tema de lo que intenta hacer, porque como que no se expone tanto Pero, realmente la unidad es como para dejarla atrás y que te proteja, o sea, no va a ser nada más que eso Siento que no va a ser más allá de lo que, pues, este, su función principal, que es la de aprovechar esa habilidad que se carga De meter daño, o sea, bueno, sacar una unidad, meter daño y, pues, exprimir lo que se puede con la habilidad Que, pues, es sacar una unidad grande en poco tiempo, rushear o no rushear, este, ya dependería mucho de para qué lo necesitemos Cost de AP de 544 para que no abusemos, pero nada que un Tara Voladora no haga O, pues, en deck, este, en marcianito Yo creo que para sacar el ultimate podría funcionar Para sacar unidades más pesadas de los marcianos también podría funcionar Pero yo creo que este mixto va para más, o sea, como que se va a abusar más en mixto Entonces, Picturina, yo creo que está bien Oye, creo que esto es de box, ¿verdad? ¿Este ítem es de box? ¿O qué onda? ¿O es de... o es de Steve? Bueno, no sé, yo te lo voy a revisar Bueno, pasamos a los que conlleva las habilidades HP 128%, no puede ser, cancela por 19.7 segundos Luego tenemos, aunque sea destruido, revive con un 198% de HP Y tiene doble vida, entonces esos 17 millones son como, métele, métele, no más Tiene como 60 millones Son 198%, tiene de 17 al 100 Son casi, vamos a poner redondear los 40 O sea, como 60 millones, pero yo siento que se muere muy rápido A lo mejor yo lo habré, le habré tirado mucho daño más Es que también se come mucho el daño Eso es lo que pasa, que como se come demasiado el daño No tiene muchos periodos de intangibilidad, pues, se ve que desaparece en chinga Entonces, puede funcionar si lo tienes en platino Bueno, en platino creo yo que anda bien Y en el tema de la última habilidad tenemos Falsa Marioneta Que, pues, creo que no están viendo el texto A ver, no importa, es como lo estoy leyendo Tiene, este, lanza una unidad aleatoria Del más, o sea, cualquiera de las que tenemos Te tira una Y, pues, dice que el HP de las unidades lanzadas Pasan a ser 90%, o sea, como que no vienen al 100 Que yo no había visto realmente la habilidad al 100% Lo dije en el video de bufeos Que me gustaría que fuera como que la mitad Para que por lo menos esté un poco más balanceado Y que no se abuse, porque se va a abusar Y, pues, dice Las unidades que poseen esta habilidad no son elegibles O sea, que no las puedes controlar ¿O cómo está eso? No me fijé tampoco Pero yo creo que Al final de cuentas sigue siendo lo mismo Porque va a activar su ataque especial Ya sea que no la controles O que no, lo que está allá de XD Pero al final de cuentas se está molestando Pero creo que está bien el nerfeo Yo creo que está bien Si no la puedes controlar Para no hacer rush O sea, la unidad se va a pendejar Y todo eso, entonces Creo que está bien Yo creo que está pasable Buen nerfeito Buen nerfeito Para que no se abuse tanto Y hubiese estado genial Para habilidad Para habilidad gratis ¿Qué les costaba tirarlo Con el Kyukitaro Con el Con el, este El Alien O'Neill y el Marcianito Para gratis Papi La gente hubiese regresado a MSA ¿Por qué? Porque coño Con esto puedes sacar al asinero Puedes sacar A esta cosa que se bufeó hace poco El Sol de Rocker Anima Puedes bufear Puedes sacar Este Cosas de mil para arriba O de 600 para arriba Que ya casi es imposible Sacar ya unidades de 800 Y entonces Hubiese estado bueno Para habilidad Pero coño Terminan sacándola como una unidad Que creo que es Vox Pero pues Ahí está Entonces no está mal la unidad Yo creo que si valdría la pena Este Intentar sacarla Si juegas Marciano O si quieres probar Esta nueva estrategia Que acaba de comentar Hubiese estado bien Y ya vamos a probar Cuanto resiste la Pictorina Que realmente Tiene buen HP Se potencia Y tiene como Treinta y tantos mil Más de treinta millones A ver Vamos a tirar a este Uy Que me pasó Pinches aliens Pendejos Pinches aliens Pendejos Idiotas Ahí está Ya cayó forma A ver A ver Vamos a tirar a esto Para que cargue el otro forma Para que eche par Oye se cargó al zombie Miren Si pega rico Se cargó al zombie Cuando tira la piedra Mete mucho dano Se chingó la primera vida Del zombie A ver Cuando sacamos a Pictorina Es cuando sale la unidad A ver Sale esa unidad Si tiene habilidad Como que no tiene habilidad Tiró a Jadone Ya tiró soporte gratis Miren De Dratini De Dratini Ahí está Miren La Pictorina se va al frente Miren Se va a comer el dano No No va a aguantar En esa distancia Es para que te pegue el itch Yo pensé que se quedaba Como para acá Pero se va muy al frente En esta distancia Te mueres Ya se murió No aguanto Se los dije No tiene nada que lo proteja Con Rumi A lo mejor sí Ahí está Rumi Así Que no haga nada Que no haga nada Que se quede solo Rumi Que se quede solo Rumi Rumi A ver si tiene reacción rápida No Tiene un periodo de invulnerabilidad Se queda pendeja por un momento Y ya No No Si se muere Si la mata Si ya se va rápido Es como otro Júpiter Otro Júpiter volador Se va rápido al frente a temblar No hombre No va a aguantar Ya se va a morir Está comiendo ese daño Así con Rumi Si podemos extender su tiempo de vida Pero Si se va el frente Si se descapa Ten por seguro Que se va a ir a la chingada Porque juega capo intermedio Entonces Está bien la unidad Abusable Sí Porque el ataque llega hasta acá Miren cómo va a llegar el ataque A ver Señor ataque especial ¿Dónde está? Ya se murió Piktorino Esperando que haga algo la Piktorino Ya estoy muerta Miren cómo está A ver Ataque especial Si llega Si llega Si llega Si llega Entonces si está buena Para spamear igual O sea ya sea que te saque la unidad O spames Está buena Yo creo que si vale la pena Para jugar Ciertas Estrategias Pero no esperen Tanto resistencia Si se la descuida Se va para el río Entonces Medianamente estable Diría yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!